¿Qué es la falta real de inversiones? Esto ocurre en todos lados, no es solo de Esquel, pero también hay un problema de gente que, especialmente en los sectores más bajos, donde muchos chicos no han visto trabajar a sus padres y desconocen cuál es la cultura del trabajo, desconocen lo que es ser eficiente en un trabajo. Y esto dificulta también que cuando se toma gente, están todos preparados como correspondería para poder satisfacer las necesidades de la empresa a la cual están trabajando. Mientras tanto, bueno, que esto se está trabajando desde el área de cultura, educación, del área de deporte, también acompañando un poco con lo que es el paralelo entre lo que es el deporte y el trabajo. Pero también estamos trabajando desde el área de producción y empleo y desde el área de turismo para generar trabajo genuino a través de lo que es principalmente el turismo y las actividades forestales. En esto estamos trabajando ya con el CIEFAP, con el CAPEC, por un lado, lo que es la actividad forestal va a demorar un poco más. Y lo que es el turismo, estamos apostándole fuertemente a ello. Hoy, por la mañana, firmamos este convenio que es novedoso en nuestra región para trabajar en forma conjunta entre lo que es la pista de esquí Perito Moreno en Bolsón y la olla en Esquel. Que podemos trabajar de manera que quienes saquen un pase en Esquel, un pase de una semana o más días en Esquel, puedan disfrutar algunos días de esquí en Bolsón. Y viceversa, con solamente pagar el seguro del esquiador, pero ya ese pase sirve para un centro de esquí y para otro. Es que él siempre ha mirado a la costa, el Bolsón ha mirado siempre a Bariloche o hacia Viedma. Y lo que, estando tan cerca, es una picardía que por esta línea que nos divide de una provincia a otra, no podamos trabajar como región. Bueno, el desafío con el Intendente de Bolsón, del Agopuelo, del Hoyo, de toda la comarca del Paralelo 42 y la comarca de Los Alerces, podamos trabajar en conjunto porque toda esta región es un atractivo turístico en sí mismo, no es una ciudad u otra ciudad. Es la región, un atractivo turístico en sí mismo y esto es lo que hay que aprovechar bien entre todos. Y esto, bueno, los secretarios de turismo de todas las ciudades han trabajado muy fuerte, muy bien en esto. Y estamos apostándole a partir de esto, que tiene que significar este año la recuperación de algunos mercados perdidos en lo que es materia turística, tener a partir del año que viene o del próximo verano ya empezar a ofrecer esta región como destino turístico ya al mercado regional latinoamericano, estamos hablando, y en otros posteriori al mercado europeo. Así que este es el gran desafío y lo que nosotros vemos en el turismo que, a diferencia de otras inversiones, el dinero, la riqueza viene de a poco a través de lo que trae cada uno de los turistas y lo deja en la ciudad, a través de los servicios que se le brindan al turista, y que esta es una fuerte, genuina de recursos para nuestra ciudad y nuestra región. Así que estamos apostando fuertemente a esto ya con un plan estratégico a mediano y largo plazo para posicionarnos a nosotros como el corazón patagónico, el corazón de la Patagonia que tiene que ser Esquel y esta región, y que, bueno, nos va a posicionar fuertemente en otros mercados turísticos.